Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Y floreció en el desierto Antonio era un joven muy rico Un día se enteró en una iglesia Donde estaban leyendo el siguiente pasaje del Evangelio Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes Dalo a los pobres, ven y sígueme Y así lo hizo Lo dejó todo y se fue a vivir al desierto Su cama era una estera Su alimento era el pan que él mismo hacía con cereales plantados por sus propias manos También, en aquella soledad, lo atormentaba terriblemente el demonio de la sensualidad y de la riqueza Un día, después de vencer una tentación más Preguntó al Señor ¿Dónde estabas cuando yo me debatía como un desesperado? Estaba a tu lado Sin mi presencia, habrías caído Habrías vuelto al pasado Sin embargo, Antonio no se encerró en una soledad estéril La fama de su santidad se extendió por todas partes Se formó una verdadera procesión de personas que venían a visitarlo Y a pedirle consejos Muchos fueron a vivir en aquella soledad Y así floreció en el desierto Poblándose de monjes y eremitas Antonio es el padre de los monjes del desierto Por eso hoy la iglesia le recuerda con especial cariño Entonces dijo Jesús a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Porque quien quiera salvar su vida la perderá Pero quien pierda su vida por mí la encontrará Pues de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero Si arruina su vida O qué puede dar el hombre a cambio de su vida Porque el hijo del hombre Ha de venir en la gloria de su padre Con sus ángeles Y entonces pagará a cada uno según su conducta En un mundo de polución sonora Tiene todavía sentido hoy día Retirarse un momento de oración y reflexión Que hoy, al recordar a San Antonio Podamos florecer también en el desierto de nuestra vida ¡Gracias! 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 Gracias.